Hola, soy Rodolfo Hernández. Vamos a comenzar el módulo 3 y en principio vamos a analizar la evolución que ha tenido la teoría económica en los últimos años. Hablábamos de Dell en múltiples sentidos. Existen numerosas definiciones o aproximaciones al concepto de desarrollo económico local. A veces se habla de desarrollo local, a veces se habla de desarrollo económico local, a veces se habla de territorio, a veces se habla de diferentes aproximaciones al mismo problema. En general, para nosotros, lo único que nos interesa en este módulo y para este curso es atribuir a la visión que se hacía desde la teoría económica, atribuirle la parte de sostenibilidad que no se tenía en cuenta. La teoría económica, como veremos ahora luego, pues no genera, digamos, ninguna posibilidad a veces de mitigar los efectos externos que tienen consecuencias medioambientales. Entonces, para hablar de Dell, siempre debemos de incluir la parte de sostenible y efectivo. En principio, la sostenibilidad es lo que va a permitir también, desde un punto de vista más moderno, reducir, digamos, disparidades en general, generar puestos de trabajo, multiplicar el número de empresas, activar la economía, aumentar la inversión, mejorar los flujos de información. Todo esto va a ser, digamos, una estrategia a la hora de consolidar lo que se llamaría la coherencia y la confianza dentro de cualquier opción política territorial que se establezca. Y estamos hablando de una estrategia colectiva siempre. Bueno, en principio, ¿por dónde viene la revisión teórica? La revisión teórica, digamos, siempre se ha centrado en, digamos, factores surgidos desde los propios territorios, así movilización de agentes locales, públicos y privados, se ha multiplicado el número de iniciativas de desarrollo económico local y en los últimos años, digamos, todo esto ha tenido una gran efervescencia. Sin embargo, ha habido una parte importante que es lo que se llama la crisis del modelo fordista. Hablábamos de que la gran empresa ha sufrido, digamos, una crisis en el modelo teórico y se ha planteado que no es, digamos, tan interesante seguir con este planteamiento y vale más la pena entrar en cuestiones como flexibilidad, como deslocalización y como temas territoriales. Y a partir de ahí se construyen los valores territoriales, que son la identidad, la diversidad y la flexibilidad que comentábamos en módulos anteriores. Entonces, siempre de lo que se trata, digamos, este análisis, este enfoque, es de partir de las características del territorio determinado. ¿Dónde están, digamos, los fundamentos de lo que podemos llamar la crisis del modelo de la teoría económica actual o modelo neoclásico? Pues el pensamiento económico se ha centrado, sobre todo siempre a la hora de analizar la economía, en el tema de la parte micro, la empresa o el sector económico y desde la parte, digamos, más general siempre se han dejado de lado las consecuencias en ámbito macroeconómico pero también a nivel microeconómico y eso ha multiplicado, digamos, los efectos externos o externalidades, que son las consecuencias, vamos a decir así, no deseadas pero no contempladas y no introducidas en los modelos, que son de carácter negativo. Y esto, sobre todo, se traslada a palabras como polución, contaminación, etcétera. Entonces, en esta versión nosotros vamos a insistir en esta parte que no es, digamos, la parte ortodoxa, moderna, de defensa de desarrollo económico territorial. Así, desde cualquier punto de vista, el desarrollo económico local debe ser, sobre todo, integral y de carácter sistémico. Debe ser, digamos, siempre contemplando la visión global y decíamos incluso lo local desde lo global. En el caso del análisis de la empresa y el territorio, los últimos, digamos, teorías defienden el trabajo, digamos, en red. Defienden que el que es competitivo muchas veces no es la empresa, sino la empresa dentro de una red, la empresa dentro de un territorio. Y fuera del mismo, pues no tendría tanto sentido. Es lo que comentábamos, digamos, para el caso de las economías externas que puedan haber para una empresa, digamos, que necesita de los flujos de información dentro de lo local, dentro de la colectividad, dentro del ambiente. Y esto ha constituido, digamos, los nuevos ejes de la política económica, las políticas que decíamos de defensa de los sistemas productivos locales y de los distritos, antiguamente de carácter industrial, pero se podía generalizar en términos productivos, como hablaba Marshall en su momento. Entonces, eso ha dado, digamos, pie a otras opciones, como el desarrollo sostenible o sustentable y también al llamado desarrollo rural. Siempre haciendo, digamos, hincapié en los valores del territorio y las comunidades locales. Y, por supuesto, esto ha dado pie también a que el gobierno local tenga mayor fuerza, más capacidad de intervención, se le ha dotado de más posibilidades de intervención política y entonces se le ha dotado, como decíamos, de capacidad institucional tanto a urbes como a regiones. Y la finalidad siempre es que las autoridades de carácter local o de carácter regional o de carácter provincial o de carácter municipal tomen las decisiones oportunas a la hora de hacer intervenciones para generar DEL. Con esto hemos acabado, digamos, este módulo.